...legal e institucional jurídica de nuestro país. Hay discrepancias en medio, hay presiones, hay fallos condicionados. Juan Alberto Cus hizo declaraciones, pero hoy estamos con el presidente de este orden. Y le damos la más cordial bienvenida al doctor Rudi Flores, presidente del Tribunal Constitucional Provincial Nacional. Un placer tenerlo nuevamente acá en La Paz, en el estudio principal. Muy buenos días, Priscila, y el placer es mío de compartir esta mañana de cara al pueblo. Bueno, un fallo bastante polémico, porque una vez más, a raíz de este fallo, se muestra que hay problemas internamente en el Tribunal Constitucional, y sobre todo el magistrado Cus y hacia su persona. Y antes de comenzar, presidente, yo quiero pedirle que podamos compartir lo que decía justamente el magistrado Cus y en torno a lo que sucede dentro del tribunal. El magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Alberto Cus y, llegó a La Paz para denunciar que existiría injerencia política del gobierno en las determinaciones que toma la justicia del país. Para mí, los presidentes, en este caso, hablemos de Rudi Flores, como ser últimamente el señor Bomboris, bueno, responden a intereses políticos. Y por otra parte, bueno, en algunas sentencias, hablando del Tribunal Constitucional Provincial, Bueno, se maneja el criterio político, es decir, hay una injerencia, no en todos, pero en algunos casos donde puede afectar al poder y al gobierno. Con esas palabras, lo que estoy diciendo es que más bien, ¿quién hace que la justicia esté en crisis, que no tenga credibilidad, legitimidad? No, de ser, digamos, los políticos. Ellos, bueno, siempre quieren de que las sentencias salgan a sus intereses. Además, pidió que se investigue a los presidentes de las principales instancias de la justicia boliviana, incluso conocer la lista de llamadas que realizan los magistrados a instancias, según él, del gobierno central. Más bien, sería interesante investigar, por ejemplo, las llamadas salientes y entrantes, en este caso, de todos los magistrados, no solo del presidente, sino que también de mí, el contenido, a ver, en sus conversaciones, qué hablan. Pero no solo eso, a ver, cuántas veces ha visitado el Rudy Flores cuando vine a La Paz, por ejemplo, cuántas veces estuvo en la Asamblea del Activo, los ministerios. A ver, que se haga una investigación, seguro que vamos a encontrar, bueno, algo. Algo ahí. Vamos a encontrar algo, decía el magistrado Cusi. ¿Se va a encontrar algo? Creo que es importante destacar que el magistrado Cusi ha mostrado una conducta permanente a lo largo de dos años, una conducta que no podría calificarse de responsable, porque permanentemente echó denuncias, se ha retractado de las mismas públicamente, siempre ha buscado una presencia mediática que no atiende al comportamiento que debe asumir un magistrado del Tribunal Constitucional. Lamento que el colega Tata o Alberto Cusi Mamani haya asumido estas posiciones, pero debo ser muy sincero, transparente al pueblo boliviano, decirle que puede tener la certeza que el periodo en que el Tribunal Constitucional tiene mayor independencia e imparcialidad en sus decisiones es esta. Pueden observar ustedes comentar con senadores, diputados, y hay un gran cuestionamiento por qué el Tribunal Constitucional ha asumido una actitud de tanta independencia, particularmente, por ejemplo, en no responder peticiones de informe escrito, oral. No hablo simplemente de apreciaciones de carácter subjetivo. Objetivamente, el Tribunal Constitucional ha adoptado desde su inicio una posición que le permite un ejercicio pleno de labores independientes e imparciales. Muchos senadores, diputados, hacían peticiones de informe escrito sobre casos en concreto. Nos llegaban al Tribunal Constitucional peticiones de informe sobre el caso, de por qué se había asumido una decisión, no se había asumido una decisión, o cómo se iba a considerar los elementos que estaban dentro de un proceso. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? No el presidente del Tribunal. Ha puesto en consideración del pleno y la sala plena, del que también es parte el magistrado Alberto Cusi, determinó representar a través de la presidencia todas esas peticiones de informe escrito y oral. El tema económico-financiero ha sido un elemento vital para hablar de independencia. Y el Tribunal ha trabajado con mucho celo respecto de generar condiciones para una labor independiente. Esos elementos demuestran objetivamente que el Tribunal Constitucional ha generado condiciones de independencia. Respecto a la coordinación con el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, constitucionalmente está prevista esa coordinación. Para evitar ese tipo de comentarios irresponsables, y mucho más irresponsables cuando emergen de un magistrado, se ha dispuesto en la sala plena que esas coordinaciones sean de carácter oficial. Entonces, las coordinaciones, puedo darles un dato muy claro. Con la ministra de Justicia, en los dos años anteriores, hemos tenido tres reuniones oficiales con nota, por lo menos encima de la Gracias. 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Todas las comunicaciones las entiendo abiertas. Es como si estuviera hablando y que todo el mundo puede escucharme y que no tengo ningún acto secreto o unas situaciones de ver cómo debe salir un fallo. ¿Qué es lo que se hace? 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 Entonces, objetivamente se puede verificar que no hay esa situación, no comprenden esas afirmaciones que simplemente están rayando en la irresponsabilidad del ejercicio de una magistratura. Bueno, definitivamente tendremos mucho todavía porque el magistrado Cusi sigue en funciones, el presidente también y es una relación que definitivamente no se ha marcado en coordinación como debería ser. Vamos a hacer el seguimiento, presidente. Siempre un placer tenerlo en Levántate Bolivia. Muchas gracias, Priscila. Y a través de tus cámaras expresar, exhortar al magistrado Alberto Cusi que nos dediquemos a las funciones que el pueblo boliviano nos ha encomendado. Pongamos al día nuestros despachos, realmente se haga un trabajo que sea muy oportuno y que atiende esas expectativas de un cambio a la justicia. A través de la presidencia de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, expresar que ese es el verdadero compromiso y ese compromiso se refleja en los fallos que está emitiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional. Gracias, presidente. Continuamos con más. Adelante con ustedes, compañeros. Momento de un paréntesis, junto a Guaraná Rafeca, para su salud, orgánicos certificados 100% puro y natural, conocidos también como la fuente de la juventud, ayuda en el cansancio y el estrés, aumenta el rendimiento físico y mental, equilibra el funcionamiento intestinal, evita la obesidad y tonifica.